Como me gusta tu cara morena Y como sonríe cuando me tienes cerca Y quiero pasar los días contigo No despertar de este sueño Que amanezcan la hito mío Y dame un beso de tu boca La llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Los suspiros míos llevan tu nombre El habla tuyo lleva mi nombre Es suficiente con besarnos donde lo vea quien nos quiera separar a esas hombres Tú y yo juntos venceremos al villano A todo el que quiera que yo suerte tu mano Que nada pueda derrumbar nuestro amor Que nos intenten separar y no nos separen ni Dios Que no, no hay un momento que no quiera perfeccionar La obra de arte que es nuestro amor Que no, no voy a permitir que nada nos pueda separar Eso nunca será una opción No, 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 no Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Contigo me enredo y todo me sabe a poco Nos contamos las horas del reloj porque te quiero, te quiero Y dame un beso de tu boca La llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Y dame un beso de tu boca La llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Y dame un beso de tu boca La llave de tu cuerpo La mirada que me enamora Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Si los dos nos queremos porque quieren separarnos Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo Si los dos nos queremos otra vez vamos a intentarlo